Daphne, Dix, Iris, Maquia, Miriam, Marika, Xavier, Gloss Buen día, tengan hoy, mi deseo, futuro, lamento haber pensado Un sueño, nacido, con fiebre elevada, ha sido exparcido Daphne, Dix, Iris, Maquia, Miriam, Marika, Xavier, Gloss Vives, Maveria, Cero, Pericia, Octavio, Raios Tus sentimientos se han vuelto tan duros Tus emociones giran El mundo tan grande es con radio gigante No nos dejará escapar Hoy cortaré todas mis intenciones Descifrando el día de hoy Quema lo malo y deja que el viento arrastre con todo hacia el cielo gris Velocito los días, días Las flores también se marchitarán rápido Estúpidamente soñado con esto No tiene significado, no hay, no hay, no hay Todo aquello que me diste, tu voz y amor Y ese apoyo fuerte Solo puedo ver una estrella brillando por los dos Que ya no está en el cielo La monotonia que nos ha tocado De alguna forma esto afectó Esto nos cansa y nos aburre Que la ciudad me tragas y no estás aquí Devastadores del día a día Las flores deben crecer donde ellas nacieron Este sueño pudo ser y sido algo bueno Regando esta flor con un poco de esperanza Con los pocos rayos del sol Ellas querían florecer Con una estrella diferente brillando en mi cielo Este sueño llegará a fin Velocito los días, días Las flores también se marchitarán rápido Estúpidamente soñado con esto No tiene significado, no hay, no hay, no hay Cuidando todos estos días, días Dibujé una flor en nuestra carta en mi hada Finalmente perdí todos aquellos sueños Hubiera preferido no haber jurado nada más Daphne, Vicks, Iris, Maquia, Liru, Marika, Sabia Daimos, Vives, Averia, Sedum, Felicia, Okna, Lines, Bloss